Pensaban que se trataba de un hombre muerto en la calle Maranga en Bellavista. Vestía polo amarillo y short jean, presentaba signos vitales, pero cuando llegaron los serenos no respondía. Lo intentaron mover una y otra vez y tampoco reaccionaba, mucho menos podía sentarse. Para poder salvarle la vida fue necesario trasladarlo a un hospital. Se trataba de una nueva víctima de las denominadas peperas y sus cómplices, que han puesto sus ojos en clientes de casinos. Como se observa en este video, Pedro Jara Olivo fue abandonado por los sujetos que iban a bordo de un auto rojo y luego escapa. Horas antes este panadero había ganado 3.000 soles en un conocido casino de San Miguel. Cuando salió de la casa de juegos, dos mujeres se le acercaron. ¿Qué le indica? Que querían tomar. ¿Y se fueron a un bar aparte o...? No, conmigo, nomás las dos chicas. ¿En la calle o tomaron? A un hotel que me dieron eso, un hotel. Y hasta ahí me acuerdo que estaba tomando, tomando, tomando y de ahí perdí conocimiento. ¿Tiene golpes o solamente? Acá tengo golpes y acá me empiezo, acá a la espalda. Según Pedro Jara fue en una de las habitaciones de este hotel, donde las mujeres habrían puesto algún tipo de sonífero o pastilla en su bebida. Yo, mi plata, cantaba con las chicas, cuando se vio al baño, de la cama abajo lo emití. Y viene la chica, la cama alzó, como sabía que estaba mi plata ahí, alzó, acá está la plata. Este hombre perdió el conocimiento y varias horas después reaccionó en una cama del hospital Carrión. Una sobredosis puso en riesgo su vida. No, yo no hago eso por otro día. El municipio de Bellavista entregó estos videos a la comisaría del sector para que sean comparados con las imágenes del hotel donde Pedro Jara habría sido dopado.